Desde hace 19 años, Un Nuevo Bosque, campaña que nació por iniciativa de TV Azteca Jalisco, ha logrado plantar más de 7 millones de árboles, con el objetivo de sembrar conciencia en las nuevas generaciones. Grupo Salinas ha refrendado su compromiso con la sociedad y con el medio ambiente con la edición 2021 de esta campaña, en esta ocasión en el Parque Ecológico Las Maravillas. Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca y de los Consejos Consultivos de Grupo Salinas, fue la encargada de dar el banderazo inicial del evento. 4, 3, 2, 1, Un Nuevo Bosque. Estamos muy contentos porque se dice fácil, pero son 19 años, a pesar de la pandemia, aquí estamos dando ejemplo de que la responsabilidad no se puede relegar en ningún momento. Y creo que eso es de lo de lo que se trata, en a quien corresponda, en Grupo Salinas, hemos mostrado que la responsabilidad es todos los días, no se puede escoger cuándo sí y cuándo no. La alta concentración poblacional de la Ciudad de México la ha llevado a tener niveles de contaminación históricos. No es neta, no andamos bromeando. No son campañas de haremos un día, mangos, estamos haciendo. Y aquí está gran parte de la familia de Grupo Salinas. Oye, pueden ir todo el mundo por la sana distancia, pero estamos haciendo. Somos menos vanos, pero hay que hacer la misma chamba. Es padrísimo venir a hacer la labor social. Nosotros que llevamos 30 años en la Cicorazón hemos estado en todas las campañas y un nuevo bosque no es la excepción. La verdad es que reforestar es maravilloso. Hay que dejar algo bueno para nuestros hijos y qué mejor que un nuevo bosque. Hoy más que nunca debemos cuidar el planeta. 19 años de convivir con la familia, educando con el ejemplo, 19 años de regresarle a nuestro planeta, un poco de lo mucho que nos da. Hoy más que nunca debemos velar por nuestro hogar. Darwin Tellez, a quien corresponda.